Se agarra al cielo y piensa en ti, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Su novio piensa que es feliz, lo intenta, lo intenta, lo intenta. No sabe que yo estoy aquí, lo inventa, lo inventa, lo inventa. No tiene un sitio donde ir, le tienta, le tienta, le tienta. Y gira la rueda y nada es real, la vida se quema como una vela y pasa al largo el sol de verdad. Y ya no te arriesgas, ya no lo intentas. Se agarra al cielo y piensa en ti, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Se agarra al cielo y piensa en ti, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Y gira la rueda y nada es real, la vida se quema como una vela y pasa al largo el sol de verdad. Se agarra al cielo y piensa en ti, lo intenta, lo intenta, lo intenta. Se agarra al cielo y piensa en ti, lo intenta, lo intenta, lo intenta.